Así es, muchas gracias compañeros en Estudio Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Cuando llueve en estos momentos, aquí en el norte del país, estamos ubicados exactamente entre La Lima y San Manuel. Y vamos a recorrer todo este tramo para que ustedes puedan observar la cantidad increíble de basura que se ha acumulado. Y miren ustedes, y es que aquí en la parte alta de lo que parece ser, pues una pequeña colina, un pequeño cerro, ahí han situado un basurero, pero ahora vean ustedes, la gente realmente aquí tiene que haber una conciencia por parte de los pobladores. Vean ustedes, o sea, no se toman ni siquiera el tiempo de poder subir un poco o esperar el camión de la basura, sino que le han venido a tirar toda la orilla. Esto realmente da asco, da asco realmente cruzar entre los municipios de La Lima y San Manuel. Además de esto, pues el charquero tremendo, los olores putrefactos. En este momento que está lloviendo, ya se imaginarán ustedes cómo todos estos jugos de la basura se comienzan a regar por todos los alrededores. En la parte alta, ahí van a ver ustedes dónde está exactamente el basurero, que es el que se ha instalado en este sector. Esta calle también se da hacia los municipios de Villanueva Cortés. Y mire, todo lo que es el basurero en toda la orilla continúa, continúa y avanza por todo este tramo. O sea, aquí podemos seguir caminando y es aproximadamente un kilómetro de basura. Miren, cartones, televisores, ropa, desperdicios de fábrica, árboles grandes, gigantescos que han sido podados. Y todo esto a la orilla de la calle, a vista y paciencia de las autoridades. Y han sido precisamente las personas que transitan por este sector que han reclamado a HCH para que se haga también presente. Y pueda de esta manera denunciar esta asquerosidad que se vive en todo este tramo carretero. Que como les digo, es la que conecta entre La Lima, San Manuel y Villanueva. Y aquí podemos seguir. Y ahí se puede ver donde se provocan también algunos incendios producto de todos los gases de esta acumulación de basura. Así que estas son denuncias que aquí en HCH les presentamos a ustedes para que las autoridades también puedan hacer algo. Porque es increíble, miren, esto es demasiado, esto es una asquerosidad. Estamos hablando de al menos un kilómetro de basura en toda la orilla de carretera. Información que nos proporcionamos a ustedes a esta hora de la mañana. Imagínate a mi compañero Eduardo, el Toro Menjíbar, con ustedes hasta los estudios. Gracias, gracias Uli Calix. Aquí tiene que hacer algo.